Hola a todos mis crocheteros y crocheteras sean todos bienvenidos a un nuevo video, espero que les guste. Si no te has suscrito a mi canal pues te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. En este tutorial estaré enseñándoles como tejer este colgante macetero floreado a crochet. Y para realizar nuestro colgante macetero floreado a crochet lo que vamos a necesitar es lanas de color amarillo, café oscuro, café claro, lana verde, una hoja de goma eva de cualquier color, un ganchillo y unas tijeras y por último relleno sintético. Muy bien, vamos a empezar por la tapita de nuestra maceta y para eso necesitamos un anillo mágico con 6 puntos bajos. Cuando ya lo tengas en los 6 puntos bajos lo que vas a hacer es cerrar muy bien el anillo mágico y vas a aumentar un punto bajo, un aumento, toda la vuelta y la siguiente vuelta debe tener 2 puntos bajos, un aumento. Y así sucesivamente hasta que obtengas 4 puntos bajos y un aumento. Entonces ahí ya yo te aconsejo que te pongas una lanita, algo, un señalador para que no te confundas al momento de aumentar los puntos. Y aquí estoy con 3 puntos bajos y un aumento. Me faltaría la última vuelta para completar mis 4 puntos bajos y un aumento. Perfecto, una vez que ya hayas tenido 4 puntos y un aumento lo que vas a hacer es repetir el mismo procedimiento pero en lana de color café oscuro. Necesitas 2 de estas tapitas porque la lana de color café claro es para tapar la tapita de la maceta y la otra lana es nuestra base de la maceta. Entonces necesitas 2 de estas tapitas. Y lo que vamos a hacer a continuación es terminar de hacer nuestra maceta. Como ya tenemos la base que sería nuestra base de 4 puntos bajos y un aumento, vamos a coger lana del mismo color de nuestra base, hacemos una cadena y empezamos la primera vuelta con puros puntos bajos. 2 puntos bajos. Perfecto, ahora que lo tienes vas a empezar a hacer, te aconsejo también que te pongas un señalador para que no te olvides por donde estás empezando. Entonces lo que nos queda hacer es puntos bajos tomando 2 hebras de la cadeneta, de esta forma. Tomas 2 hebras y haces un punto bajo como normalmente lo harías. La primera vuelta repites el procedimiento con 2 hebras de la cadeneta, como normalmente lo tejerías. La tercera vuelta ya no tomas 2 hebras, sino que solamente una hebra. Solamente la parte externa de lo que serían nuestras cadenetas. Entonces una vuelta con 2 hebras, la siguiente vuelta con solamente una hebra para tener un efecto diferente al terminar toda la base de tu maceta. Entonces recuerda, en la primera vuelta debes hacer puntos bajos con 2 hebras, como normalmente lo harías. Y en la segunda vuelta hacemos puntos bajos, pero solo con una sola hebra. O sea, solo la parte externa del punto. De esta manera vamos a repetir hasta completar nuestras 5 vueltas. Bueno, yo lo he hecho con 5 vueltas porque es la medida que quiero para mi maceta. En cambio tú si quieres hacerlo más grande, más alto, puedes completar tus 6-7 vueltas dependiendo del tamaño que tú desees para tu maceta. En mi caso yo lo completé solo hasta 5 vueltas porque quiero una maceta más chiquita. Entonces solo lo hice con 5 vueltas. Bueno, ahora lo que nos queda es buscarnos goma eva de cualquier color, hacerlo redondito a la medida de nuestra base y acomodar el fondo de nuestra maceta para que no se nos deforme al momento de ubicarla hacia la mesa o alguna superficie. Entonces es necesario que pongamos una goma eva, un cartoncito o un plástico para que quede muy bien ubicada la superficie. Ahora lo que nos queda es tejer la tapa de nuestra maceta a la maceta. Entonces la tejemos con puros puntos bajos. Toda una vuelta, pero recuerda que debes dejar unos 3 a 4 centímetros para meter el relleno filtroso a la maceta para que te quede esponjoso y no se vea como que muy vacío. Entonces lo debes rellenar muy bien y luego cuando ya hayas rellenado lo suficiente lo vuelves a coser esos centímetros que te falta con puntos bajos. Y luego ya tenemos roe de 44 centímetros que te falta con puntos bajos. la tapa lo que vamos a hacer es 80 cadenetas para para simular la cuerda de tu maceta si quieres que sea más más grande la cuerda más larga puedes aumentar las cadenetas ahora si quieres que sea más más corta eso ya depende de ti pero como yo hice una maceta pequeñita entonces yo con 80 cadenetas pues creí que bueno es lo adecuado para mi maceta al terminar este tus cadenitas asegúrate muy bien de acomodar la cuerda no que no te quede ni una vuelta enredada o varias vueltas por ahí porque no se va a ver bien entonces lo que te sugiero es que lo acomodes bien te cese muy bien el tejido donde has hecho las cadenetas para poder ya costurar al otro extremo de la maceta tu cuerda ubicas muy bien el otro extremo y los cierras con dos puntos bajos y listo ya está terminado la cita ahora debes esconder los hilitos por ahí y bueno lo que falta hacer lo que queda por hacer es en las flores las hojitas y listo muy bien ahora lo que vamos a hacer es un agrito como este yo ya lo tengo pero mi agrito consiste en hacer un anillo mágico con puntos bajos y la segunda vuelta a hacer puntos bajos y un aumento y listo ese va a ser como 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 el centro de tu florcita coges un hilo de color que tú quieras si quieres que sea margarita o rosas o lo que el color que tú quieras yo estoy haciendo me he inspirado a las margaritas así que tengo el hilo amarillo hice una cadenita de ahí voy a subir tres cadenitas de esta manera lo que vamos a hacer es subir tres cadenetas y vamos a completar con tres puntos bajos de esta manera este mismo procedimiento vas a repetir toda la vuelta para conseguir ese efecto girasol bueno no te olvides que después de hacer las tres cadenetas los tres puntos bajos para cerrar tu pétalo debes hacer un aumento de tres cadenetas y metas como estás observando y para cerrarlo debes hacer en el mismo punto donde has hecho el anterior lo cierras en el mismo punto donde has terminado tu tercer acá tu tercer punto bajo lo cierras con un punto deslizado y ya y 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 que va a simular nuestro tallo ahora lo que tenemos que hacer es completar el mismo procedimiento como hemos empezado con la en la primera cadeneta hacemos un punto bajo en la segunda cadeneta hacemos un punto medio alto en la tercera hacemos un punto alto en la cuarta hacemos un punto medio alto y 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 así es como nos quedaría nuestra hojita de este mismo procedimiento repetimos unas cuatro o seis veces dependiendo que tantas hojitas quisieras para tu macetita y bueno lo que vamos a hacer a continuación una vez que ya tengas todas tus hojitas hechas y todas tus flores lo que hacemos a continuación es acomodar muy bien y todas tus flores y tus hojitas a tus macetas tú ya lo acomodas como quisieras que esté ubicada si quisieras que estuviera fuera de la maceta adentro trata de acomodarlo muy bien y y así de bonito es como queda tu maceta ya ubicada y tejida para tejer tus hojitas y tus flores puedes usar aguja lanera si quieres o el mismo ganchillo no hay problema si no tienes aguja lanera lo mismo vas a repetir en la siguiente maceta lo ubicas bien lo tejes lo cueces y así es como queda nuestro resultado final espero que te haya gustado la verdad me emocionado mucho en hacer este video y pues si te gusto a ti te invito a que te suscribas a mi canal para no perderte ninguno de estos videos que des like lo más importantes para ver si te gusto o no para ver si quisieras que suba más contenido como este puedes comentarle también en los comentarios te aconsejo que actives la campana de notificación para que no te pierdas ninguno de estos tutoriales y pues conmigo al siguiente nos vemos con el próximo tutorial y pues espero que te encuentres muy muy bien y te mando muchos besos y nos vemos hasta el próximo video chao amigos bye bye chao 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 Ha